La señorita del abanico va por el puente del frescorrío La señorita del abanico va por el puente del frescorrío Los caballeros con su levita miran el puente sin barandilla La señorita del abanico y los volantes busca marido La señorita del abanico y los volantes busca marido Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los brillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los brillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los brillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte La señorita del abanico va por el puente del frescorrío Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los brillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los brillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte La señorita del abanico va por el puente del frescorrío La señorita del abanico va por el puente del frescorrío La señorita del abanico va por el puente del frescorrío